Esta es la primera dosis que viene, es para el personal de salud, fundamentalmente, y es lo inicio. Y no pueden venir todas las vacunas juntas, sino que vienen por partidas, en la cual se va repartiendo por departamento, que ya se ha hecho, y bueno, en la medida que van a... es un estudio en la cobertad progresiva, y recordar que la vacuna antigripal es para las embarazadas, para los mayores de 65 años, aparte del personal de salud, que ya lo hablamos, para los niños también, hasta 6 años. Y grupos con factores de riesgo entre 2 años y 64 años. Ejemplo, HIV, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o algún paciente cardiópata, o algún paciente también con diabetes, o cáncer, etc. Las vacunas ya llegaron hace dos semanas, se inició la distribución desde la dirección de epidemiología, a la fecha todos los departamentos cuentan con las vacunas, lo que sí, como les dijo el doctor, es muy importante que la gente tenga en cuenta que no pueden llegar las 200.000 dosis que tenemos programadas para Entre Ríos, en una sola vez, porque en nuestra cámara, aparte de las vacunas antigripales, tenemos las 16 vacunas del calendario. Entonces, es imposible que tengamos en un mismo momento todas las vacunas. Entonces, simplemente pedirle a la población que tengan paciencia, es decir, muchas veces suele suceder que nos ha pasado campañas previas, que van a un vacunatorio y quizás no está la vacuna en el día, pero que, bueno, hay que tener paciencia que al otro día o a la semana la vacuna va a estar porque, digamos, la provisión de vacunas para Entre Ríos está totalmente garantizada. Las 200 dosis ya están para nosotros, están destinadas, así que, es decir, la gente que se quede tranquila y que, es decir, tome conciencia que es una vacuna que ha dado resultados, que a la fecha ya tenemos cuatro años de campaña y se ha disminuido notablemente la circulación del virus de influenza, como así también las complicaciones, las internaciones y la muerte por este virus. Gracias por ver el video.